un perro marico un perro marico y si se tenia que enamorar de mi cuando me había rechado de quien mas pues? que tu estas bueno tu nos dices que tu estas bueno pues? si era bueno tu era empatado con pink hair no pink hair y libe? chau todo sincero las caras son muy preocupadas ahi viene el fenomeno ahi viene el novio de este venga rata no no pero no no dejalo en las cadenas ay venga ay no a mi no ve la venga pero vas no le vas a atacar no me vas a coger ay no te presto el amor si te vas agrediendo si te vas agrediendo me te muerde mira venga venga a ver no me cogió a ver la vaina ve un perro marico ve la verga Ya, rata, 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 ya. Ya, rata. Rata, vamos a bailar. Te va a morder, te va a morder. Te digo, bueno. Pues ya. Ya, pues ya. Ya, ya. ¡Ya! Pongo. No grites, que iba a pasar. Pongo.